Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. La demanda de vuelos comerciales incrementa cada día y el diseño del espacio aéreo de la zona centro se creó para las exigencias de 10 años atrás. El tránsito de pasajeros se ha duplicado en este tiempo y es momento de ponernos al día mirando al futuro. La incorporación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al sistema aeroportuario metropolitano formado por la Ciudad de México y Toluca nos impulsa a dar ese salto hacia adelante en el diseño del espacio aéreo, llevándolo a la cima. Las rutas de vuelo que alimentan hoy en día al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son de tipo convencional. Estos sistemas tienen algunas limitantes como son el alcance de señal en montañas o la definición de procedimientos en dos dimensiones. Con la próxima expansión aeroportuaria integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en la performance. El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como Aumento en la seguridad Mejora en los perfiles de vuelo Ahorro en combustible y en millas recorridas Reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores Y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente Con este nuevo diseño estableceremos puntos de entrada para el arribo de aviones dependiendo de su procedencia Luego las naves entrarán en rutas o canales exclusivos que los llevarán hacia el aeropuerto de su destino Las salidas de cada aeropuerto tendrán de la misma forma canales correspondientes que confluirán en los puntos de salida del área de control ¡Gracias!